Las prácticas son fundamentales para el desarrollo de la profesión de enfermería en los futuros profesionales. Estamos hablando de las prácticas del alumnado del grado de enfermería de la Universidad de Valencia que han realizado prácticas con profesionales de la unidad militar de emergencias. Además hablamos de las competencias de las matronas y también os contaremos cómo transcurrió el Diabetes Experience Day, una jornada que tuvo lugar el 14 de febrero. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. En la recta final de los estudios de grado en enfermería son muchos los alumnos que se preguntan qué hacer el próximo año. En jornadas de orientación profesional se les intenta ayudar a decidir su futuro. Las matronas alertan del peligro que puede suponer no contar con profesionales para ser atendidos sanitariamente. Hablan de la figura de la doula y una posible usurpación de funciones y competencias de las matronas. Dos de las miembros de la ONG Chan Ba nos cuentan cómo es su trabajo en el bloque quirúrgico que la organización ha construido en Togo. Las prácticas son fundamentales para los estudiantes de enfermería pero también para los profesionales, puesto que el reciclaje de conocimientos redunda en una mejor calidad en la atención al paciente. Hemos estado con alumnado de enfermería y miembros de la unidad militar de emergencias en una jornada práctica. Paso un caso y necesitamos actuar rápido, tienes que conocer perfectamente dónde está todo el material, si no estamos vendidos. Es su primera toma de contacto con el material y los dispositivos que se utilizan en urgencias y emergencias. Miembros de la Cruz Roja lo detallan ante el alumnado de enfermería de la Universitat de València. Pues todo el material que tenemos en la ambulancia, de circulatorio, de cuando coger vías, de respiratorio, de tipo GEDE, Lambú. Los estudiantes de cuarto realizan hoy, por primera vez, una serie de clases prácticas que se incluyen en el módulo de enfermería extrahospitalaria, emergencias y catástrofes. En principio aquí ha sido simplemente la entrada en contacto. ¿Por qué digo entrada en contacto? Porque nos vamos a la base de Vetera en grupos más reducidos y allí sí que en las instalaciones donde se entrenan, no solamente ellos sino otras instituciones, pues allí se plantean ya simulaciones más directas. En esta macroactividad también participa enfermería de la unidad militar de emergencias. Aquí hemos venido una ambulancia de todoterreno, dos enfermeros, hospitales enfermeros y dos técnicos en transporte sanitario. Para poder trabajar hay que estar adiestrándose y practicando, haciendo instrucción que llamamos, no solo la militar, sino sanitaria. En grupos han participado en inmovilizaciones guiadas de compañeras y compañeros metidos en el papel de víctimas. Uno, dos, tres. Me he sentido bien, muy segura. Se trata de conocer, paso a paso, cómo actuar ante una catástrofe. Por supuesto, protegiendo a las víctimas. Tengamos precaución para cómo tratarles a la hora de ponerla en la camilla y tal, para que protejamos sobre todo la parte del cuello. ¿Tienes que gritar para que te venga aquel, que es el que tiene que meter el tablero? Vale. Uno, dos y tres. Estamos sentados en la acción. Todos han practicado cómo dar las órdenes y responder a ellas, dentro de un trabajo en equipo bien coordinado, para inmovilizar de forma correcta a la víctima antes de ser trasladada al centro hospitalario. Ellas dos movilizarán y tú lo meterás. ¿Hasta cuándo? Pues hasta la mitad, no te pases. Prácticas como estas ayudan a orientar al alumnado hacia su futuro, al igual que las jornadas celebradas por la Universidad Católica de Valencia. Para orientar a las futuras profesionales de enfermería, se ha contado con la participación de representantes de empresas públicas y privadas, las especialidades disponibles en la comunidad y el Colegio de Enfermería de Valencia. El objetivo ha sido exponer las diferentes alternativas laborales y académicas que tiene la profesión. A mí lo que me gustaría es hacer las dos cosas a la vez. Seguir formándome, mientras a la vez trabajo, pues no puedo en entidades públicas porque está más complicado en privadas, y adquirir un idioma. También me gustaría irme fuera un tiempo y trabajar fuera, en el extranjero, sobre todo, principalmente en Reino Unido. Mi objetivo principal, el que me he planteado a corto plazo, es trabajar en verano, y si no hay nada en verano, o trabajar lo que salga en verano, mi objetivo es salir de España y buscar trabajo en Inglaterra. La idea de esta jornada es que el alumno no tenga, solo como aspiración final, optar a una plaza en propiedad de un hospital público, sino que el camino no sea único y ver todas las posibilidades que hay. Lógicamente nosotros contamos con, a nivel de formación, y montamos una mesa para eso, con las especialidades que tenemos ahora en enfermería, tenemos a representantes que cuenten sus experiencias, las oportunidades, vemos también otros centros de formación en posgrado, traemos también una mesa específica de empleo privado, traemos también al colegio. El Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, y la Asociación de Comares de la Comunidad Valenciana hacen un llamamiento a los profesionales y a la población en general para que comuniquen cualquier posible práctica que pueda ser constitutiva de usurpación de funciones y competencias de las matronas. La doula es una asistente sin titulación oficial que proporciona información, apoyo físico y emocional a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto. Es una de las definiciones que encontramos en Internet. Sus funciones no están reconocidas en España, al contrario que las matronas, cuyo perfil competencial está reconocido en una orden del Ministerio de Sanidad del 6 de mayo de 2009. CECOBA y la Asociación de Comares de la Comunidad Valenciana quieren llamar la atención sobre el peligro de la intervención de las doulas en el proceso de gestación y parto, dada su falta de formación. El Departamento de Salud, Sativa Untiñent, agiliza los trámites para que las madres que lo deseen puedan donar parte de su leche materna al Banco de Leche Central de la FE, sin tener que desplazarse hasta allí para realizarse los correspondientes análisis. Esto ha generado un aumento de las madres donantes. En 2013 se creó el Banco de Leche para las comarcas de La Baida Albaida, La Costera y Navarrés, y se recogieron en Sativa 16 litros de leche materna. Con la aplicación del nuevo protocolo, a finales de 2014, se recogieron 35 litros. El 40% de las mujeres embarazadas desarrollará varices. Este es uno de los factores de riesgo, el estar embarazada, pero no el único, para padecer insuficiencia venosa crónica. Las mujeres son más propensas, pero también influye la edad, la obesidad o el sedentarismo. La prevención es muy importante y en una jornada en el Colegio de Enfermería de Castellón se ha mostrado a enfermeras y matronas cómo prevenir con terapia compresiva. Hi ha dos versants. Per un costat hi ha la terapia compresiva preventiva, o sigui, aquelles persones que estan en risc de patir una insuficiència venosa, passem moltes estones drets, feines en què la mobilitat és limitada, o les persones que tenen sobrepes, o embarassades també les gestants, és una manera de prevenir per un costat. I després, les persones que ja tenen la malaltia instituïda, el que fa la terapia compresiva és frenar l'evolució de la malaltia, l'enlenteix i prever complicacions. A part que la simptomatologia no serà tan greu i millorar la qualitat de vida, el que és molt important. Tindre un poc més d'informació i formació per ajudar les dones a durar aquest problemet, és molt freqüent, sobretot en el tercer trimestre i sobretot quan coincidís en el període estival. La terapia venosa és un tema que m'interessa, no tinc molta preparació en principi i crec que em serà molt interessant de cara al meu treball, a la meva funció. Reforçar la col·laboració entre els diferents professionals que actuen en la protecció del menó en l'àmbit hospitalari. Este ha sigut l'objectiu d'unes jornades celebrades en l'Hospital La Plana de Vilareal, en Castelló. Aquí s'hi han dut cita matrones, pediatras, miembros de la judicatura i també de la policia per parlar sobre aquest tema. La hoja de notificació es convierte en la principal herramienta de alerta para matronas, pediatras, psicòlogos i treballadors socials i recoge des de indicacions leves que só requieren seguiment fins a señals de major gravedad que implicen una parte al juzgado. Situacions, algunes d'elles, en les que determinades pràctiques poden llegar a definir-se com maltrato al no nato. Situacions de risc sociosanitario que, per normativa de la Conselleria, funciona desde el año 2006 i és de obligado cumpliment el notificar aquestes situacions i, aparte, que és una obligació ética. En aquells supostos que, ademais, hayan lesiones i poden ser constituït de delito, ademais de la debilitat social hay que reinar el del juzgado. I, de forma clara, describiendo total y absolutamente cuáles son las lesiones, haciendo constar si tenemos la versión de cómo se han producido esas lesiones. Toxicomanías, embarassos d'adolescentes, embarassos mal controlats, per negligència, promiscuitats, enfermedades de transmisión sexual, totes aquelles coses que poden afectar d'una manera voluntària o involuntària afecten a la criatura abans de naixer-ho. I ara vamos a contaros la labor humanitària que realizan profesionales sanitarios de la provincia de Alicante. Entre ells, quatre enfermeras. A través de la asociación Chambás, a la que pertenecen, han construïo un bloque quirúrgico en el norte de Togo, un área extremadamente pobre y sin sanidad pública. Lola i Maite trabajan en el Hospital de la Marina Baixa. Lola es enfermera y Maite anestesista. Las dos forman parte de Chambá, una asociación de sanitarios de la provincia de Alicante que desarrolla un proyecto humanitario en Togo, uno de los países más pobres del África subsahaneana. Es un centro de niños discapacitados físicos, que no psíquicos, aunque alguno hay deficiente, que normalmente son niños abandonados por sus padres, porque ahí en África la subsistencia es bastante difícil, pues si tienes alguna tara del tipo que sea, pues más. Entonces las familias que no son capaces de dar de comer a todos los hijos, pues abandonan. En un país con una pobreza extrema Chambá atienda una de las necesidades más grandes del país, la sanidad. A base de donaciones, este grupo de sanitarios ha conseguido construir un bloque quirúrgico. Este es nuestro bloque quirúrgico, que como veis, los pacientes entran por aquí, se duchan y pasan aquí, que es la sala de preanestesia. Tenemos la sala de esterilización, también con todas las máquinas para esterilizar. Tenemos la farmacia y la sala de curas. Cada año operan cerca de 100 pacientes en cinco especialidades diferentes. Con muchos medios, y bueno, que nosotros suplimos con imaginación, intentando superar las dificultades del día a día. Y allí lo aprovechas todo. O sea, no pierdes nada. Es que todo, todo. Una aguja es muy importante, una jeringa es muy importante, pues no sé, una gasita es muy importante. El tiempo que pasan en la zona lo invierten además en proyectos sociales llevados a cabo con ayudas de socios y donaciones de empresas de la provincia. Te cambia un poco la visión de la vida, ¿no? Porque piensas, ¡jo madre mía, cuánto medio tengo aquí, cuánta cosa hay! Allí no tengo nada, ¿no? Y los ves que ellos tampoco tienen nada, pero ves a los niños de allí del centro con toda su discapacidad y que tienen una alegría que dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Todo un ejemplo de entrega y humanidad de estos profesionales que cada año consiguen mejorar la vida de estos niños castigados a vivir en una de las zonas más pobres del mundo. Todo un día dedicado a la diabetes. Estamos hablando del Diabetes Experience Day, una jornada celebrada el pasado 14 de febrero para familias con algún miembro diabético, una jornada en la que se ha formado y también se ha enseñado a través de talleres, charlas y actividades como degustación de productos para este tipo de pacientes. Talleres diversos, actividades para los niños, catas de alimentos y mucha participación en las conferencias que abordaron la diabetes desde multitud de enfoques. Los asistentes a este Diabetes Experience Day han aprendido hoy muchísimas cosas a través de conferencias como estas, de talleres, pero sobre todo compartiendo sus experiencias personales y conociendo casos tan interesantes como la del primer diabético que viajará al espacio. La enfermera viguesa Victoria Hierro consiguió una gran implicación del público y dejó clara la necesidad que tienen los diabéticos de saber más de la afección que padecen y con la que a menudo conviven sin saber cómo actuar en situaciones especiales. Falta formación. Y cada vez la administración es como que se olvida de las necesidades que tiene la persona con un proceso crónico para manejar con seguridad su vida y situaciones de enfermedad. Otra enfermera, Rosa Pérez, explicó cómo actuar en caso de emergencia con una persona diabética. Los síntomas que ocasionan la falta de azúcar en el cerebro realmente llaman mucho la atención porque puede haber un cuadro de agitación o de cambio de conducta. Ante esta situación lo que hay que hacer es aumentar la glucosa en sangre de la manera más rápida posible. Atentos y activos, los asistentes, diabéticos y familiares, han aprendido mucho, pero sobre todo destacan el mensaje positivo que sacan de la jornada. Lo que más me ha gustado han sido las ponencias de los deportistas que han ido a la Titan Desert y todo eso, porque es como que nos dice que no hay límites. Como una vida no normal, ser astronauta y con la diabetes sin límites y todo lo positivo y muy bien, ha estado muy bien. Hasta los más pequeños que han acabado agotados se llevan un buen recuerdo de este día lleno de experiencias, donde los protagonistas fueron la diabetes y sobre todo ellos. Con esta divertida jornada dedicada a la formación en una patología crónica como es la diabetes, nos despedimos. Más noticias, como siempre, la próxima semana, el próximo viernes a la una. Os espero. Adiós. Adiós.